como estáis bienvenidos otro día más a mi canal bueno yo os traigo un vídeo de este este paquetito que me ha mandado esencia iba a hacer otro vídeo pero bueno se lo voy a dejar un poco más adelante total que más da para que se vayan viendo aquí están las super novedades que hay últimas y bueno espero que os guste y que a mí me gusten también y bueno si eres nuevo no te invito a que sublas a mi canal está de abajo el botoncito la campanita para que te avise cada vez que subo un vídeo que me ayudas muchísimo si me das un like y sobre todo si me comentas y si no te apetece ponerme nada larguito me pones un corazoncito y soy súper feliz sígueme en instagram que estoy mucho más activa también en tick tock para todos todas besazos le pedí muchas para oler muchas novedades a esencia y entonces me han enviado en dos cajas una antes de navidades y ahora me han enviado esta caja con nueve aromas la otra ya lo tenéis en alguna de mis crónicas algún vídeo aparte ahora mismo no recuerdo si lo hice aparte con alguna de mis crónicas pero bueno este paquete yo creo que lo esperaba más que el primero vale tengo que ir probando poco a poco que tengo mucho y pendiente y bueno ya os lo enseñaré en las crónicas en reels de instagram y todo eso vale entonces vamos a ver qué hay aquí hay algunas que ya las he olido no me he perfumado y vamos a ver vamos así sin orden aparente una no ni me la voy a echar porque bueno le eché un poco en él en él lo que es la cajita me cae un poco la mano y el olor bueno ya veréis cuáles seguramente ya sabéis más o menos bueno en primer lugar 430 que comparte notas con eden rock de dior el que llevo es el chili de mac que me encanta que por fin encontré mi tamaño pequeñito y me compré uno grande pero es que me requete chifla y la camiseta es de zara que no se la seguirán vendiendo espero que sí bueno pues el 430 que comparte notas con eden rock de dior aunque seguramente por no sé igual igual pues le puede asemejar un poquito el aroma dice que es una fragancia ámbar floral y lleva de notas salidas sal de mar cítricos y notas minerales de corazón jazmín resina almáciga de lentisco y coco y de fondo son pino y ladano yo creo que ayer me lo eché un poco en la mano y tuve un cumpleaños de mi hija hoy sí y me encantó es un aroma que me recuerda a otra cosa yo creo que algún perfume de yo malón es el que me recuerda a mí este perfume y de verdad que me gusta muchísimo de hecho es que estoy pensando en echarme este porque ya os digo que ayer me cayó en la mano igual que hago así pues me cae un poquito en la mano y total que me había puesto no me acuerdo qué perfume me había puesto ayer por la tarde que me venían ráfagas de este perfume y de verdad yo creo que lo voy a poner aunque yo creo que lo pondría más a lo mejor para primavera verano y tal como digo luego luego en el bolso pues si veo que me queda cortico pues luego me aplico otro pero este me ha gustado me huele así si las notas marinas que bueno a veces no me gustan algunos perfumes pero en este la verdad que está está muy bien él esa nota una nota de sal y luego también me sale así como las notas verdes que supongo que será por el pino y también pues la nota de jazmín que en este caso se le queda muy florecita blanca así muy fino el perfume por así decirlo y la verdad que me ha gustado bastante os digo que ayer ya me cayó en la mano me gustó y ahora me lo voy a echar este porque me gusta mucho este año es el 880 y comparte notas con flor du dessert en francés de louis vuitton y vamos a ver que no lo he olido esto sí que es verdad que no ni lo he olido y se supone que es un ámbar floral y lleva de salida son miel y canela a ver porque la nota de miel le puede gustar o la puedo la canela me encanta de corazón jazmín rosa flor de azar de naranjo y de base lleva marea de ous ambroxán y almizcle hambre está bueno a ver qué combinación me puede salir así unas notas sudorosas y animalicas con la nota de miel vamos a ver que este no lo he olido y os lo digo que no lo he olido y a ver pues a ver de primeras me gusta me sale mucho la nota de de ous y la nota de almizcle puede que a lo mejor tal y como estoy con la almizcle porque sí que se nota también la nota de rosa se le puede dar un deje pues estos de rosa con almizcle con ous ahora me está viniendo la nota de miel la nota de canela no la siento mucho a ver algunos comentarios decían de otra compañía de mía que nos ponemos la nariz así nada más echar el perfume que no lo dejamos secar bueno también entended que también tenemos que notar si también sale muy alcohólico no en este caso no me ha salido muy alcohólico y a los cuando seca y mi nariz pues va a oler lo que tiene que oler así que es otra nota de miel no sé si me podría echar esto yo bueno como voy a ir con las crónicas veremos a ver si me puedo echar yo esto a lo mejor intento echármelo antes en algún momento que me tenga que duchar después por si acaso luego si me gusta pues me lo vuelvo a replicar pero por si acaso luego me dan así como dolores de cabeza me lo echaré pues sale la probatina de esta manera pero bueno el olor es peculiar está está muy chulo y si os gusta pues eso son los perfumes con miel pero la miel ya os digo que a mí a veces así asa y bueno sobre todo esa nota ya os digo la nota de almizcle la nota de ous la nota de rosa se le nota bastante este es el 422 que comparte notas con gloria de cacharel que es un perfume que está descatalogado que se ha pedido muchísimo muchísimas casas de equivalencias que es un perfume que lleva vamos a ver os voy a poner las notas amaretto ambar de bueno esto espera de esto de salida que es que he visto tantas que digo pero es que está claro al ser un perfume de antes lleva un montón de notas de salida amaretto ambar y disco rosa de bulgaria de corazón vainilla ambar pimienta blanca flores blancas y de base cereza almendra batonca estirax y cedro bueno por las notas porque me tenía que chiflar ya os lo dije en otro vídeo que a mí la nota de cereza me encanta y vamos a ver porque lo tengo de otra casa de equivalencias y bueno yo este no no recuerdo haber olido el original a esto huele muy bien huele muy bien no se siente para nada un perfume súper fuerte voy a echar aquí en la mano porque bueno así también voy probando me van viniendo ráfagas voy probando como cuatro a la vez ay esto huele demasiado bien huele muy bien es un vintage que me gusta ya os digo que tiene un montón de notas se nota esa nota de almendra la nota de ambar vainilla que rico las flores blancas está muy bien me gusta muchísimo lo iremos probando a ver porque ya os digo este perfume no venden ya con lo cual nos tenemos que conformar con estos aromas que nos traen las casitas de equivalencias me ha gustado mucho es 21 yo creo que este aroma a españa no ha llegado yo no lo he visto en ninguna tienda y ninguna tienda online es 421 y comparte notas con escandal gol que el primer noche y me encantó me me requete chiflo os digo las notas que lleva sale con azafrán miel cardamomo de corazón lleva cipriol rosa jazmín sambac y de base sándalo cuero y pachulí bueno me lo eché lo único que la duración este no me no me duró mucho mucho bueno por lo menos en ese momento no sé si también estoy un poco con fatiga si fatiga olfativa porque no me vuelo ni los que ni algunos que son súper potentes vamos bueno los de los demás pero los míos no me los vuelo no sé por qué y este huele muy bien se nota nota de miel de cardamomo muy especiado se nota luego a mí que me encanta la mezcla de sándalo con el pachulí me encanta el cuero para nada se siente así muy muy potente sobre todo destaca un jazmín amielado especiado con rosa muy rico la verdad que me gustó mucho este aroma y yo de verdad que ya os digo que aquí en españa decidme en los comentarios pero yo no lo he encontrado de que os enseño es el 868 y comparte notas con magenta tanzanite que me lo metió por los ojos el aroma mar de la esencia perfecta era me arrepiento tampoco de no haber también pedido para probar aunque sea una muestra del indigo tanzanite creo que se llama me da me da pena porque parece que se lo pidió silvia y debe oler también que alucinas lleva de notas esto no lo he oído tampoco de salida cardamomo jengibre bergamota de corazón canela café y mirra y de base tabaco vainilla y abatonca y por las notas es que me tiene que chiflar y ahora me he echado el otro y a lo mejor quiero echarme este pero vamos que me tiene que chiflar por las notas vamos a ver a qué rico es pues mira este el estilo para mí pues si os gusta el de lolita lempica si os gusta el ira esto os va a gustar se nota pues esa canela esa vainilla también las hojas de tabaco es como una mezcla como si me hiciera a lo mejor un layering entre el de lolita lempica y el tobacco vainilla tom for para que me entendáis pues un layering entre esos dos perfumes me huele es casi de primeras el que he probado sí que he probado que voy a mirarlo aquí es que os dejé un reel y es el 432 y el 432 pues que va a ser muy del estilo a este pues comparte notas con lira de ser joff que me encanta lo tengo también en otra casa de equivalencias y es que este también ya veis que esos perfumes me re que te chiflan el estilo pues es de lolita lempica y este perfume os voy a decir las notitas que lleva es un perfume que vale en el original 270 euros más o menos y bueno pues como aquí probamos primero así si no no podríamos bueno hay que buscar prioridades en la vida no este sale naranja de salida naranja sanguina bergamota y lavanda de corazón canela regaliz y jazmín y de base caramelo vainilla y almizcle a mí me gusta mucho este perfume me encanta de la otra casa de equivalencias también lo tengo y me chifla y bueno este tampoco la duración este me duró me duró la verdad que sí que además que tampoco tiene mucha fama de durar mucho pero la verdad que me que me duró y estuvo y a mí para mí estuvo muy bien los enseño es la 882 que comparte notas con parís edinburg de chanel que es un perfume de 2021 y este perfume lleva de salida vallas de nebro y ciprés de corazón cedro lavanda y vetiver y de base almizcle y vainilla y es un amaderado acuático supongo que será porque nota así acuática por la del ciprés puede ser no sé vamos a ver yo creo que este no sé si lo lee me parece así como fresquillo también ay es que se nota hay tiene un toque como anti mosquitos no sé qué notas era el puede ser el ciprés que sale como muy aromático esa nota de ciprés muy aromática que a veces pues no sé ya os digo que me no es que me huelan anti mosquitos no me malentendáis porque no pero pero sí que es ese frescor que a veces no sé cómo cómo explicarlo bueno a mí este perfume me huele como muy aromático me huele mucho la nota de ciprés como si fueras por un por un campo es que no sé por qué dicen que es acuático no sé por qué pone que es amaderada acuática no tengo ni idea porque a mí me huele a un bosque con flores aromáticas es lo que me huele a mí este va a ser muy amaderado ya lleva lavanda lleva ciprés lleva vallas es como ya os digo es como si vais andando por un por un monte que está lleno de flores aromáticas así me huele este perfume me parece muy bonito de verdad lo digo me ha fue todo así primero de antimosquitos pero no huele antimosquitos a ver con los mosquitos están ahí pululando por el monte muestro es el 418 y comparto otras con rock and rose de valentino a ver a qué me huele esto es un perfume muy suave no te empolvado lleva sale de concasis que se nota bergamota se nota mucho y las notas verdes lleva rosa flor de naranjo gardenia lío de los valles y seca con vainilla y otro por raíz de lío sándalo y almizcle me huele como verde empolvado floral muy floral la nota de vainilla no es que la sienta mucho y si no lo noto almizclado la nota de sándalo tal vez un poquito suavizada pero sí que a ver aquí en el cartón es como me huele un poquito así vale pero está muy bien las que les gustan los flores blancos que huelen a limpio este es ideal este huele a limpio se vuelve muy a flores blancas con una salida así más verdecilla pues eso muy bien y por último este que ni lo voy a explayar este comparte notas 896 comparte notas con el de lover's tale de francesca bianchi que realmente supongo que no le llegaran a la suela de los zapatos evidentemente y vamos a ver a que notas lleva y que no me lo voy a echar porque ya lo eché en el papel y no es de mi gusto porque este perfume creo que a uno le da por aquí es que no puedo no puedo no puedo para mí huele muy animalico lleva de salida miel mimosa aldeídos bergamota y a los aldeídos y a mí lleva de corazón raíz de lirio melocotón heliotropo y jazmín y rosa de bulgaria y seca con cuero castorio almizcle heladano musgo de roble betiver y sándalo me ha gustado porque me huele muy esas notas de de cuero sucio del castorio el almizcle no me destaca lo demás de arriba más bonito no me destaca sin embargo por ejemplo a silvia y a miguel le ha encantado a mí no me ha gustado no digo que huela mal para mí no me gustaría que me olieran a esto desde luego que no entonces pues este a mí en lo personal pues no no me ha dicho nada pues supongo que se lo mandaré a silvia en intercambio porque creo que ya no lo tienen tamaño de 30 mililitros lo mandaré a ella y ya está en algún intercambio que hagamos o me da igual o que no hagamos intercambios lo voy a mandar a ella para que lo disfrute y ya está porque ya sé que le ha encantado y sin embargo para mí pues estos aromas me resultan muy fuertes y pues no yo sé que el verdadero es una experiencia olfativa que no todos son capaces de de soportar yo desde luego y por ejemplo esto tengo esta equivalencia pero sé que jamás me voy a comprar el original de este perfume puede que me compre el original de otro de ella pero este en especial pues no me lo voy a comprar directamente entonces como no lo voy a esplayar ni siquiera porque me huele pues muy parecido os voy a decir a cual igual pero ese deje de cuero animálico este 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 ya sabéis que éste no lo coloco ni vamos pues tenía que haberos dicho que olía a mil amores es broma pero oye si queréis el oz mud de elixir de la tafa ya sabéis que éste pues os lo cedo gustosamente a un precio excepcional porque lo compré bastante barato entonces pues lo que me costó pues por eso vale o sea que seguramente habrá gente que le encanta este aroma pues es que éste tiene pues esos dejes animálicos que a mí pues no me gustan ese cuerazo que huele pues a pues cuando entras a un a un sitio con cabras ovejas o pues así me huele pues me huele pero vamos la descripción de este aroma no os lo voy a decir porque no quiero ser ofensiva porque solamente la saben mis amigas como describiría este aroma si queréis que os lo cuente os lo cuento por privado por telegram por donde queráis por cierto veníos a mi grupo de telegram está abajo pinchado el enlace en la cajita de información estamos ya 520 personas por lo menos y súper bien que haya mejor y mejor rollo y bueno pues esto es lo que tengo de la casa de esencia y que muchas gracias por confiar en mí me ha encantado casi todos me han encantado todos somos los perfumes todos tenemos nuestros gustos y bueno pues espero que os haya gustado el vídeo y muchos besazos